Chin 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 No importa la edad Chin Chin Con nuestro voto vamos a ganar Este partido vamos a duelear Chin Chin Por nuestros nietos Chin Chin Oh yeah Chin Chin Por tu salud Chin Chin Somos la juventud Con nuestro voto vamos a ganar Este partido vamos a duelear Chin Chin Por nuestros nietos Chin Chin Oh yeah Chin Chin Por nuestros nietos Chin Chin Oh yeah Chin Chin Por nuestros nietos Chin Chin Oh yeah Chin Chin Por nuestros hijos Chin 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 Chin